hello 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 youtube que lo que dice mi gente hoy vamos para otro salto no vamos para el salto jimenoa 1 intentamos ir al 2 y estaba cerrado pero ahora vamos a ir al 1 que está más para arriba que ese no tiene garita ni tiene nada podemos ir a la hora que queramos hoy llovió muchísimo yo quería lloviendo pero dejó de llover y ahora se puso así como ustedes lo pueden ver aquí y si usted no sabía ya está esa es la forma que se le iba a dar al lago ahí está ahora es un mundo que te parece baby el lago como quedó que está súper grande súper súper grande él estaba grande pero ahora está más grande vamos en dirección a salt hacia el salto jimenoa 1 así que acompáñenos ahí llevamos aquí atrás una cosa que ustedes no van a poder no lo van a poder creer llevamos aquí atrás un pollo niado y batatas a y vamos para allá para el salto vamos a bajar hasta allá abajo que un hoyo dísimo y allá no vamos a tirar el pollo con la batata y prendió la cámara e y la muralla me dio que me subiera aquí y y pero un flow espérate vamos a tirar por ahí y y y y y y ¡Dani! ¡Dani, por favor! ¡Dani, no lo hagas! ¡Dani, no, 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 no! ¡Dani, no, no, no! ¡Dani! ¡Dani, déjame yo desmontarme! ¡No hay problema! ¡Dani, no hay problema! ¡El problema! ¡Okey, olvídate de esto! ¡No hay problema! ¡La cadena está abajo! a la cadena y quédate bien atrás a la ganería en bon es 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que sí. Hemos llegado a la entrada del salto. Bombón me cambió la gorra. Me dijo que sale con mi mamá. Entonces dejé, cogí esta con esta cosita. ¿Cómo te sentí aquí en este montecillo? ¿Tú tienes alguna idea para dónde vas? No. ¿No? No. Para dónde vas está revaloso ahora mismo. Es decir que hay que tener mucho cuidado. Vamos para allá. Ven acá. Y esa forma. Pero eso es lo que parece una caja de moja. No, 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 no. No, eso está mojado. Mira, mira lo que hay allá abajo. Un río. ¡Oh, Dios! Está bello. Se ve bonito. Es como un mirador ahí, pero... Esa madera está muy, muy, muy cosa. Vamos a ver. Está súper sketchy. Baby, eso está mojado. Vamos a ver. No. Ahí viene el caballo. Ok. Para allá... Es que vamos. Súbete por ahí, por ahí palo, pisando esos calvos, ve. Mira, esos clavos. Pisando esos clavos. No, pero es que ahí tú estás, estos clavos ahí. Míralo allá. Beautiful. 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 Entonces vamos para allá a comer pollo con batata. Yes. Tenemos que bajar con mucho cuidado porque estaba lloviendo, pero... Al llover hace como que todo se limpio. Está bien bonito y perfecto para coger imágenes. A esta hora es perfecta la imagen. Esas imágenes son perfectas. Baby, préstame, préstame la mochila. No, it's okay. Come on, baby. Y después, we turn. We turn. Oye, pero... Oye, yo no sé cómo puede ser tan tigra. Oye, tú sabes que es lo que viene ahorita. Ella sube y que vamos. Ella bajando. No, yo la llevo, ve. Y ahorita me toca a mí. No, dije... Subirla. Oh, my goodness. Such a long time que no vi esa fruta. Pero estamos... Es que jaraba con flor. Porque jaraba cuando tú sales y encuentras comida en todos lados. Eso lo sembró alguien, pero también. Ustedes, si hay una mazo que es maíz, se la quiere comer cruda. Cómase. Ve, aquí tenemos pera, tenemos aguacate, guineo, mango. Maíz. Qué de todo. Vamos por una zona que parece que estamos de noche, pero no es de noche. Lo que pasa es que es muy oscuro. Miren cómo es. Un hoyo para acá. Llueva, truene, o veinte. Nosotros lo vamos a hacer. Recuerda lo que te dijo. El tipo de los monstruos, ¿viste? Cómo rebalaste ahí. No shortcuts. Vamos descalzos los dos. Los dos vamos descalzos. Vamos con los zapaticos naturales. Vamos a estar metiendo el programa para fortalecer su vida. Quédate acá. Hay, 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 hay. Ha dado como cinco rebalones, ya. Y yo ni uno. ¿Tú diste uno? Claro que sí, no. Claro que sí, da. ¿Cómo es que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí, Bombón? ¿Cómo es que dice aquí? geología geomorfología y suelos la hispana esto es un flow aquí abajo a lo máximo cojan para acá saltos y menos a uno así mismo vamos a bajar un chingón con paso pero siempre siempre seguro siempre pisando firme es la palabra siempre tiene que pisar firme aquí el murciélagos y como le dicen racón racón maco maco lagarto lagarto culebra culebra cigüita 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 mucha cigüita mucha culebra mucho de todo otro rebalón para bombón mira parece una culebra y esa vamos a mí está linda mira no voy a ver no me gusta la culebra oh boy we here already ya llegamos baby con mucho cuidado voy a tener los zapatitos en la piel hermosa mira eso salchín señores hemos llegado al salto jimeno a uno la lluvia viene en camino lo queríamos así lo queríamos agresivo porque últimamente que pasa está lloviendo mucho en jarabacoa y es lo que nos toca es lo que nos toca porque estamos esperando la computadora ya llegó ahora es un set de hogar que hay que hacer y luego a ver lugares hermosos como este por cantidad estamos en el salto jimeno a un flow qué tú dices Barbie qué belleza está lindo muy lindo entonces mira bendecido mira por allá vamos espérate con muchísimo cuidado baby porque mucha gente se ha caído y cuando se rebala así se rompe los pies allá abajo esto es peligrosísimo porque se desliza y hay problemas graves les voy a hacer una historia que pasó conmigo aquí baby con mucho cuidado pero que tú sigues reabalando y si tú quieres yo estoy pisando firme aunque un entalloncito para la cámara no está mal bueno no o sea yo creo que se me hace morado después oh dios mío oíste baby wow por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí baby ah es más bonito tú sabes que yo especial places mucho cuidado cuidado para donde tenga que pisar a un lado let's go baby que te pareció este lugar demasiado bello señores esto es el salto Jimenoa 1 increíble esto es chulísimo aquí vamos a caminar para allá para el lago miren que chulería el agua está buenísima oh dios mío oh dios mío y la venta se baña es oh oh mira para nuestros ojos no pueden expresar lo lindo lo hermoso que y poderoso que se ve esto aquí porque es como una roca bien plana tiene un charquito como una vaina chula 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 de verdad pero mire que sucede yo tengo una historia desde mi infancia aquí increíble nosotros una vez vinimos un grupo de niños con un solo adulto él nos trajo a todos para acá y él se puso a hacernos demostraciones de que él podía llegar aquí y acercarse para allá para esa chorrera pero en ese tiempo caía mucha agua porque había más agua en esos tiempos creo que ahora está represado más para arriba Jimenoa entonces él se acercaba para allá para enseñarnos que se podía acercar mucho a la chorrera que pasa que cuando él se fue acercando allá ustedes pueden ver miren aquí allá hay un hoyo ahí atrás cuando la chorrera estaba bien grande que tú se acercabas el agua que caía hacía un remolín y metía a la gente para allá señores él lamentablemente perdió la vida ahí y duró tres días el cuerpo de él sin vida debajo en esa cueva y luego vinieron los bomberos amarrados con soga y metían buzos abajo para poder sacarlo a él él se llamaba Moreni era una persona muy querida fue el único mayor de edad que vino con nosotros a esa excursión y él perdió la vida ese día fue una historia grandísima yo esa montaña que fue la que bajamos para subir para acá para bajar para acá yo la subí más de 20 veces ese día con el problema de para allí y para acá que ven que va que la policía nos metió a la calcia todo no preso en la celda pero no nos puso en detención nos detuvo eso sí que mi papá fue allá hoy encojonadísimo porque yo era un niño yo tenía quizás unos 10 años no sé 11 años pero yo era un chamaquito bien abrido yo sí nadaba pero yo no me acercaba para allá porque yo siempre he sido un peje pero yo lo inventaba con eso es un lugar hermosísimo no sé ahora mismo se ve como que se puede bañar ahí se ve muy tú sabes como muy muy adormecida el agua es decir que quizás ahora no hay problema pero como quieren los altos hay que tener mucho cuidado para entrarse al agua entonces bombón que nos toca hacer ahora comer el pollo comer el pollo vamos a comer el pollo aquí tenemos las batatas asadas ¿te gustan las batatas? ¿te gustan las batatas? yo también tengo batata entonces vamos esta es la batata y aquí tenemos un pollo ¿qué tal una? horneado ya no va a poder volar el pollo bueno nos vamos a entrar aquí mismo a comernos nuestro pollillo y posiblemente volvemos el drone yo lo traje pero como está lloviendo ahora no puedo subirlo pero vamos nosotros aquí tranquilito a tener una cena romántica solitos los dos en pasión y amor y ustedes van a poder disfrutar de esa cena oye se comió un montón de pollo todos tú yo tenía hambre oye esto está chulo aquí aquí un silencio nada más se oye un silencio de las cosas artificiales porque la naturaleza se oye duro pero en todo lugar miren miren esa parte es una roca tan inmensa que uno nada más piensa bueno mira ese corte que tiene ahí si se cayó ni no busquen eso por eso es un hombre un apellido ni no busquen ni no busquen manos limpias uñas secultivas uñas secultivas bueno señores ya comimos la comida estaba súper buena hicimos una buena elección al ver ese pollito y traerlo para acá porque no hubiésemos comido hoy ¿cómo te sientes comer pollo con batata? se siente harta tiene la boca llena bueno nosotros ahora vamos a arriesgarnos y vamos a subir el drone para arriba así que ustedes disfruten 12 20 20 22 23 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por ver este videito. La pasamos muy bien aquí de Nueva York. Vamos para Rivas. Y ahora está lo duro. Vamos para Rivas. Rivas. Bye bye. Ya está un poco de noche. Nos toca subir de noche, pero tenemos los celulares para luzar. Miren cómo es todo esto por aquí. Esas son piedras inmensas. Señores, venimos en la oscuridad. Nos tocó agarrar un cucullo. Este es un cucullo de gran calidad. ¿Dónde lo agarramos? Aquí. Se puso ahí. Vamos. Vamos a apagar la luz a ver cómo se ve. Gracias. Un sublime. Un sublime. Es increíble, ¿no? Un sublime. Su hermano está veniendo. Para salvarlos. estamos comenzando a experimentar una lluvia y esta bomba bombón como te sientes subiendo de noche usando el cerebro un flow seguimos cuando nada de noche no sabes que lo bueno uno no sabe en qué precipicio está parado supues una barraca por ahí y nadie sabe nada y se con todo para abajo ah